...a justicia por Rodolfo Daniel Barrios, quien fue asesinado el pasado 3 de marzo de 2017 por varias personas, entre ellos dos menores de edad. Queremos que la investigación siga y vuelvan a llamar a todas las personas involucradas, porque todo sigue libre dentro de esta sociedad y es algo que no podemos permitir. Muchas mentiras desde el principio, desde el fiscal Schuster, que no hizo nada nunca, ni por la causa de Rodolfo, ni por ninguna, las que tenía en ese momento. Como aquí también el fiscal Lúñez, que dice no poder hacer nada, porque ya pasó mucho tiempo. Atendió otro secretario que me dice, me está informando que se fueron, que no hay ningún fiscal acá, hay a cargo sí el fiscal Jean Batista, pero que dice que no tiene, no puede darme ninguna respuesta a lo que yo estoy pidiendo. Que estamos haciendo todo acá, pero no hay nadie, nos va a escuchar. Y yo quiero que alguien me atienda. Un fiscal, porque ya es la cuarta vez que me mienten, que me dicen, que me van a llamar, nunca me llaman. La causa, según el que me atendió ahora, está cerrada. Lúñez me dice que no, que no puede hacer nada, que ya es un caso viejo, pero no puede ser, porque resulta que la justicia tiene hijos y entenados. Para unos sí, para otros no. Entonces, así no podemos, en esta sociedad que estamos viviendo hoy en día, digamos, hay justicia e injusticia, justicia e injusta. Entonces, no, 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 yo no quiero, yo quiero que me atiendan y que me digan la verdad, que no me mientan, porque ya estoy cansada de que me mientan, Señor. Y mientras tanto, una familia, la familia Barrios, está sufriendo y no tiene justicia. No, no tiene justicia. Mi madre tiene 82 años y ella dice no querer morirse hasta que la justicia del hijo se pague y trae las rejas como debe ser. En la causa hay dos menores. De esos dos menores, se dice que no se puede hacer nada. Bárbaro, lo entiendo. Si no se puede hacer nada, que por lo menos, ya que el buzo de Rodolfo se encontró con sangre en una de las casas de uno de los menores, no se puede hacer nada, pero que lo metan en un reformatorio, que se hagan cargo los padres, no sé, pero algo tiene que hacer, porque si un chico de 11 años está cometiendo un delito que es el de mi hermano, un segundo delito, ¿qué va a hacer ese chico para el día de mañana? Si usted ve, ya es un delincuente teniendo 11 años. Así que... Edmina, ¿podrían saber alguna vez cuál fue el motivo, el móvil, de por qué lo mataron? Eso es lo que nos... Por eso estoy acá, es lo que queremos saber. Hay varias versiones. Una dice que fue por... ¿Cómo es? Porque se querían vengar por ajuste de cuenta. Otra dice que por la mujer que tenía, que él hacía no sé qué a la mujer y que esta familia le hizo lo que le hizo en venganza. Pero está toda la familia de donde él, de Adel Valle y La Pampa, toda esa familia está involucrada y nosotros ya saben acá, la justicia ya sabe, ya somos todos grandes, ya sé que me miente, pero no sé qué pasa. Yo quiero que todos los culpables paguen la muerte de Rodolfo Barrios, todos, todos, porque son cinco, son mayores de edad, dos menores, y de esos menores que vayan a un reformatorio, porque si no, así no podemos seguir. Música Música Gracias por ver el video.